Nunca más, los goblins recuperarán sus hogares de una vez por todas, se alzarán desde la oscuridad más profunda y unirán las tribus en un imperio que gobernará toda la Serpent Spine. A través de la conquista, el saqueo, las llamas, las explosiones y cualquier otro plan que se pueda imaginar, ahora toca reclamar las montañas y ver como los duendes se alzan como nunca antes. Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a la nueva serie que tendremos por aquí por el canal que es Snodfinger y después, posteriormente, si llegamos a unificar toda la zona norte del Dogobar, pues también The Old Clan. Así que eso está ahí. Antes de nada, darles gracias a Eduardo López que gracias a él y a todos los miembros del canal, pues, seguir subiendo contenido tan seguido y dedicarle una buena parte de mis horas. Así que muchas gracias a todos los mecenas. Podéis uniros vosotros también en los miembros del canal si queréis apoyar todo este contenido que estamos haciendo por aquí. Cositas muy, muy importantes si queréis jugar Snodfinger. Tenéis que saber qué son estos queridos goblins. Bueno, básicamente son unos goblins que odian muy, muy, muy mucho a los orcos. Eso ya para empezar. Y después, que les gusta bastante las sustancias estupefacientes, podríamos decir. Así que eso también lo tendremos que conseguir. Para hacer todo esto, lo que queremos hacer es conseguir el feudalismo cuando antes posible. Y tenemos dos opciones. Tenemos por aquí la Asra Expedition y por aquí en el norte tenemos otros enanos que también tienen el feudalismo. Así que iremos a por ellos. Voy a contratar la compañía libre y construir infantería tanto como pueda. Y cositas interesantes también. Comentar que estamos jugando en, al final de todo, he decidido que después de la serie de Florencia, lo más lógico es que estiéramos la serie que estaba pactada, que era Snodfinger. Pero como todavía no habían metido el cambio a los artificieros, he decidido jugar en la versión de Bitbucket. Básicamente la que están actualizando. Y tenemos todo el contenido extra ya metido aquí. No es la versión definitiva, pero ya podemos acceder a todo lo que viene siendo la nueva interfaz de las inversiones. También tenemos cambios. Por ejemplo, Snodfinger no ha empezado con los magos. Y ahora sí que empezamos con magos. Así que hay cosas que cambian bastante. Por ejemplo, en el momento de hacer un gobernante general, no habrá tantas posibilidades de morir, por ejemplo. Así que podemos hacer el nuestro, por ejemplo. Voy a emigrar. Y aquí tenemos al lado. Porch Master Union. Este es el que decía que también tenía el feudalismo. Voy a poner también represión nativa de la policy. Y el culto. De momento voy a meter el de coste de desarrollo reducido. Que nos ayudará al principio de todo. Consejeros. De momento no haré nada del tema consejeros. Y en las tribus monstruosas vamos a ver. Compartir el tema del saqueo. Más autonomía. Más soldadesca. Es importante. Y neighbor raid podemos meterle. ¿Por qué no? Y en los magos voy a meter patrocinio de las artes mágicas. Incluso podríamos reducir las regulaciones estas. Pero bueno. De momento como tampoco planeo meterme de lleno en un tema mágico. No hará falta. Vale. Comentar. Esta serie estará compuesta de vídeos que iré grabando de 1 hora y 15 minutos. Yo grabaré 1 hora y 15 minutos. Y lo que salga de lo que edite será cada episodio. Así no las hacemos tan cortos como podría ser el caso de la serie de Florencia. Que había vídeos que eran muy muy cortitos. Pero tampoco lo haremos suficientemente largo como un vídeo cualquiera de mi canal. Que normalmente se alargan un montón. Así que estará como un punto intermedio. Al principio de todo con Snowfinger queremos establecernos en esta fortaleza enana de por aquí. Y el árbol de misiones nos requiere reventar a Siegebreaker. Que es la nación esta verde. Que son los únicos orcos que hay por aquí de momento. Al principio de todo en nuestra área tenemos aquí a Mountain Shark. En el sur de todo de lo que estamos visualizando. Bueno esto verde se llama Miremau. Después tenemos a los Kobolds. Los rojos estos son la Dark Scale. Los orcos de Siegebreaker. Tenemos Forge Master Union. Y Ashra Expedition que es el de la izquierda de todo. Queremos dominar como sea posible. Lo antes posible toda esta zona. Porque lo que suele pasar en las montañas es que se expanden muy muy rápido todo el mundo. Y queremos evitar esto. Para esto también será interesante pillarte primeras las ideas de expansión para tener más colonos. Así que voy a enfocarme directamente en el poder administrativo. Y vamos a darle caña. Ir al sur de principio también puede ayudarnos. Ya que esta provincia está garantizada que tenga mithril. Y puedes forrarte con eso. Pero bueno lista de prioridades. Conseguir feudalismo. Cargarse competencia inmediata. Seguir odiando muy mucho a los orcos. Conseguir conocimiento oculto en las fortalezas enanas. Y conseguir sustancias estupefacientes. Esto sería como la lista de deseos de nuestros queridos Goblins de Snotfinger. Vamos a comentar también cositas. Somos una nación monstruosa. Por lo que podemos atacar directamente a las naciones. Somos de administración Goblin. Lo que nos da coste tecnológico militar menos 10%. Eficiencia de producción más 10%. Construcción de red de espionaje más 20%. Y coste de desarrollo menos 5%. Juntamente con los penalizadores de coste de tecnología diplomática más 10%. Coste de consejeros más 10%. Y modificador de impuestos nacionales menos 15%. En el tema militar tenemos más 15% de daño de fuego de tierra. Más 15%. Así que bastante bueno. Modificador de soldadesca global más 20%. Velocidad de recuperación de soldadesca más 15%. Habilidad de asedio más 10%. Velocidad de refuerzos más 10%. Modificador de límite de fuerza terrestre más 15%. Modificador de mantenimiento de terrestre menos 10%. Coste de artillería menos 10%. Y el tema de las unidades especiales de los artificieros más 5%. Y a cambio tenemos daño recibido de fuego más 10%. Daño de choque recibido más 10%. Daño de moral recibido más 10%. Coste de caballería más 20%. Y habilidad de combate de las galeras menos 20%. Así que no somos nada buenos ni con los caballos ni con las galeras. Lo que me centraré o lo que quiero centrarme es en el típico de spamear un montón de infantería. Y cuando tengamos dinero para artillería pues también meter un montón de artillería. Y poco a poco cuando tengamos desplegados los artificieros. Lo que haré será también meter un montón de unidades de artificieros por ahí en medio. Lo que podemos hacer también es intentar rushear la parte del sur de Mithraldum. Para ganar dinero y financiar todas las colonias que queremos hacer por aquí. Puede ser interesante. Snodfinger juega mucho con el tema de las expediciones. Que es una mecánica de las montañas. Que está bastante guapo que ahora veremos. Pero bueno, lo que vamos a hacer antes de nada es ir a Tolerancia. Ir a los orcos. ¿Dónde están? Orcos. Y purgar los orcos. Esto ya para empezar. Let's go. Estamos purgando los orcos. Ahora nos saldrá el evento. Aquí está. La purga de los orcos. Y aparte nos ha dado el causus belli de conquista contra los de Forgemaster Union. Que nos ha puesto de rival. Así que vamos a ponerle también de rival. Y conquista monstruosa. Ah, cierto, cierto. No he comentado. El tema religioso es de la mecánica como los fetichistas del vanilla. Cada vez que nos encontremos con una nación de otra religión. Nos desbloqueará un culto distinto. En este caso hemos desbloqueado el culto del avatar. Que es el tema de la corte regente. Son los que siguen los de Kanor. Cuando vayamos a por los orcos nos dará otro. A por los copos otro. Y a por los enanos otro. No podemos ni hacer el entrenamiento de los ejércitos. Porque somos tecnología militar 2. Bastante triste todo. Bueno, no me preocupa. Lo que sí que me preocupa es saber si encontramos lugares de expedición. Porque es bastante importante para la nación. Para Snotfinger. Pillarlo como antes posible. Vale, hemos capturado nuestra primera víctima. Que lo que haremos será pillar dinero. Y antes de nada. Antes de tocar absolutamente nada. Incorporar el feudalismo. Y ahora sí, vamos a decisiones. Y purgar a los enanos. Perfecto. Lo hemos hecho tan rápido que todavía no podemos ni migrar. Hemos hecho un año. Nos hemos cargado tú. Ahora tenemos dos opciones. Podemos ir a la izquierda de todo a purgar Kuptir. Que creo que podremos hacerlo sin problema. Lo único es que tendremos que reducir el mantenimiento. Para conseguir un poco más de dinero. Para tener más ejércitos. Porque los de Force Master Union no les ha dado tiempo de hacer absolutamente nada. Pero, pero, pero. Los de Ashra Expedition seguramente ya tendrán algo más de ejército. Con lo que tendremos que tener cuidado. En caso de necesidad podríamos vender títulos. Lo único es que no nos dan casi nada de dinero. Así que no sé hasta qué punto es worth. La verdad. Vale, tenemos un heredero pochísimo. 1-5-2. Creo que podremos obtener algo mejor. Voy a chotarlo. Cada vez que emigremos nos darán 25 de cada mana. Así que es una buena forma al principio de todo de ir moviéndonos. Para ganar bastante mana. La verdad. Tenemos que tener cuidado ya que cargarnos Kuptir. Lo que significará es que Grombar o las naciones de por aquí. De la zona de Escan. Puedan introducirse dentro de las minas. Y eso no nos gusta nada. Mire, tenemos dos Expedition Targets. No sabemos todavía qué dificultad tienen ni nada. Pero bueno, ahora veremos. Una vez emigremos. Veremos a ver qué tal difícil es. Si no es muy difícil, podríamos hacer una pequeña expedición. A ver. Menú de Expedición. Tenemos que aumentar el mantenimiento del ejército. Mire, es Short y Copper. Vale, perfecto. Ahora explicaré entonces qué son el tema de las expediciones. Vamos a preparar la expedición. Y aquí tenemos el menú de Expediciones. Normalmente lo que queremos hacer es prepararnos y organizar las tropas. Depende de lo que quieras. Yo, por ejemplo, normalmente si son cohortas y demás, suelo ponerse los 9% extra de organización. Que esto es como la disciplina. Si tú tienes 130 de disciplina y haces una expedición, pues aquí en la organización te pondrá 130 directamente. Después, importante, soldadesca. Después tenemos el Party Share. Que lo que hará será prometerle dinero. La parte de lo que consigan. Pues una parte sea para ellos. Lo que hará es que baje más lentamente la organización. Aquí como tenemos ya directamente el 9% de organización. Lo que podemos hacer es ir a poner los 112 y 0 de Party Share. De los Supplies le pondré con Militar a 40. Normalmente está bien 40. Y Moral voy a ponerlo a 4,5 o a 5,5 por ahí. Y de Tropas normalmente yo creo que con 5.000 para dar los cortas está bien. Podéis enviar 7.000, 8.000 si queréis aseguraros y ya está. Y aquí ya podemos enviar la expedición. Y ahora nos irá saliendo eventos de lo que hacen los de la expedición. Mientras tanto lo que haré será continuar reconstruyendo las tropas. Y mientras estáis de expedición no podéis moveros en tema de migración ni nada. Siempre podéis chequear por aquí en las decisiones. El progreso de la expedición, cómo están yendo y todo. Tenemos ya disponible la primera misión que o hemos de completar una expedición o tener 30k de soldadesca y 300k de cada uno. Ya ha vuelto la expedición, no han encontrado casi nada porque ha durado poquísimo. Y hay dos opciones, podemos pagarlos y descansar que es meterlos directamente en la pool de soldadesca o mandarlos de vuelta. Hemos ganado 85 ducados. Esto es una forma bastante buena de ganar dinero haciendo expediciones. Y también nos han dado algo de mana, aunque no sea tan tan importante. Como somos muy pequeños, las expediciones duran muy poco. Vamos a migrar y ya estamos por aquí al lado. Tenemos que tener cuidado porque tienen bastante más tecnología que nosotros. Uno en cada. Mira, perfecto. Vamos a subir a tecnología militar 3 justamente cuando queramos atacarlos. Ahora que tenemos una expedición completa, tenemos el tema de tecnología antigua. En las profundidades de la Serpent Spine, donde muchos solo ven oscuridad opresiva. Nosotros estamos diseñados para ver algo más. En medio de las ruinas del antiguo Aultarov, en las cuevas de nuestros antepasados y entre muchos otros lugares sinistros, conocimiento antiguo está escondido en todas las partes. Solo tenemos que buscar o saber dónde buscar. Bueno, a ver. Explorar las cuevas y edificaciones olvidadas de la Serpent Spine nos habrá dado perspectiva sobre todo el conocimiento que está oculto dentro de estas montañas. También hemos encontrado evidencia de otros lugares similares donde puede haber más conocimiento escondido cerca de nuestra ubicación, lo que nos ofrece muchas más oportunidades para explorar y aprender. Vale, y nos spawnea dos más cerca, dos de targets de Expedition. Y aparte nos da velocidad de recuperación de soldades que hay coste de requiemiento reducido. Mira, nos ha spawnado uno aquí y otro por aquí. Vale, está bien porque no queríamos que hubiera muchos en la izquierda, ya que queremos migrar hacia la derecha tanto como sea posible. Vale, tengo uno de disciplina que puede ser interesante, ya que ya tenemos todo el dinero metido en el ejército. Podemos contratar el de disciplina para intentar cargarnos a la Ashra Expedition. Pero bueno, esperaré a que tengamos todos los ejércitos a tope. Estamos palmando su la escapa, pero bueno, no pasa nada. Por aquí cerca está una en Ashra Depths que podemos ir a hacer la expedición. O al menos a saber qué dificultad tiene la expedición, importante. Vale, tenemos capturar las tierras de la corona. Perfecto, y el consejero, vale, ya podemos recontratarlo y voy a declarar la guerra directamente. Conquista monstruosa. Vale, ya haremos esta wipeao, así que ahora estamos de chill. Tenemos los préstamos a un ducado, vaya locura tú. Es un poco loco si me preguntan a mí. Vale, hemos perdido uno de stability, malo, pero bueno, no pasa nada. Aquí haremos lo mismo, ganaremos algo de mana purgando a Warband. Y aparte es uno de los requerimientos de la era de la Klintai. Por aquí abajo, así que podremos llegar a conseguir Fire Develop Colonies. Que nos da el busteo de desarrollo de las colonies más uno. Que para bustear algo, el dinero que ganamos y todo, será bastante interesante. Vale, a ver, vamos a cargarnoslos. Perfecto. Tenemos poca proyección de poder, en verdad. Y purgar Warband, que nos da poder militar, diplomático, prestigio. Vale, genial. Voy a chutar. No sé si chutar o no, por eso. A los de, a consejero. ¿Qué voy a hacer? Es bajar el mantenimiento. Perderé algo de soldadesca, pero tampoco es que me preocupe en exceso. En Makeshift Wisdom tenemos que completar tres expediciones. Que la podremos hacer en un momento. Y por aquí nos requiere cargarnos al Sitchbreaker. Y por aquí meternos en Harath Oldum. Que es esta provincia de aquí. Creo que, no sé si eran el de los esclavistas. El de los enanos esclavistas, puede ser. No me acuerdo mucho de esta zona, la verdad. No he jugado casi nada en esta zona. Pero poco a poco vamos a pillar tecnologías. Yo creo que pillando las dos targets de expediciones estas, podremos asentarnos y después ir a Cagondoloches hacia el sur, con colonos o lo que sea, para pillar Mithral Doom. Y bueno, es importante saber también que para conseguir formar al clan, tenemos que cargarnos a todos, todos, todos los tribus de goblins. Thru Dagger, el Mountain Shark, Speeder Bridge y el otro, el Grandote, el Rail Skulker. Creo que son todos estos. Vale, pues vamos a Radex. A ver qué hay de la expedición. Vale, midi un Copper. Interesante. Voy a esperar a que se metan a tope el mantenimiento y a ver qué tal. Vale, a ver. Expedición, Danger Level Copper y Lens y Duración Media. Vamos a organizar. Vamos a meter el máximo de Moral. 10 de Moral es el máximo. Supplies, 80. Y veis, tenemos ya la organización a 105 porque tenemos el Consejero este. Vamos a mandar 110.000 hombres. Y en organización no tenemos suficiente mana. Ahora sí creo. Voy a esperar a darle el de 25. Ahí está, que no está. 15, 120. Voy a esperar un poco más. Quiero dar otra vez de organización. 129. Y vamos a darle 100 colonas de share. El Danger Level es Copper. Pero bueno. Tenemos costos totales con 325. Y estimate el loot entre 200 y 500. Puede que perdamos con esta. Pero bueno, no pasa nada. ¿Han enviado los mercenarios? Creo que sí. Les han enviado los mercenarios. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es echar a la calle el Consejero. Y contratarme exágenos. Porque seguro que nos matan algunos de los ejércitos. Así ya tendremos un poco recuperado esto. Lo que sí que quiero cargarme son los caballeros. La caballería con los goblins no va muy de la mano. Vale. Ahora sí que podemos ver algunos de los eventos. Que normalmente siempre hay varias opciones. Por ejemplo, en esta hemos perdido moral y supplies. Puede que sean positivos. Te dan loot a veces. Te dan... También está guapo porque depende de tu nación. Lo que seas. Por ejemplo, si eres goblin y hay una amenaza. De algún monstruo o lo que sea. Como eres pequeñito, puedes esconderte. Y es una opción de estas verdes. Es como un condicionante. Y después tenemos Coin Deeper. Que es básicamente que han pasado de nivel, por así decirlo. Y han ido a otro floor. Y en este caso nos han dado Dwarven Knowledge. El Dwarven Knowledge lo podemos utilizar para cambiarlo por progreso de reforma. Y así darle más caña más rápidamente a las reformas gubernamentales. Está bastante guapo. Pues aquí, por ejemplo, tenemos orcos. Podemos elegir atacarlos o preparar las defensas. Vamos a atacarlos. Y hemos ganado moral. Hemos perdido algo de ejército y supplies. Pero hemos ganado 200 de loot. Y son cosas como estas que molan bastante. Vale, hemos ganado otro Ancient Dwarven Knowledge. No sé si es el mismo uno nuevo. Pero bueno, hemos perdido esta habilidad porque se nos ha muerto. Eso lo noto bastante. En comparación a otras naciones de Ambenar, los goblins viven muy poco. Es increíble. El tesoro de Iznir. Hostia, esto es muy tocho, ¿no? El tesoro de un mago poderoso de enano, debe ser. La leyenda dice que algún lugar de la Serpent Spine escondió su tesoro. El Chronicler, esto nos lo está comentando. Muchas veces ha intentado convencer a la expedición para que lo busquemos. Pero normalmente teníamos cosas más importantes que hacer. Recientemente nos los hemos puesto a buscar. Y le han mandado a una avanzadilla para ver si lo encuentran. Buscando algo que sea mágico o demás. Después de 5 días, la primera avanzadilla vuelve al grupo grande. Pero no hay ninguna señal del tesoro. Durante el día, algunos magos siguen como unas pistas arcanas del tema de energía. Que nos lleva como en una cueva que desciende o algo así. Y tenemos que llegar de una forma segura para bajarlo y tal. Porque no hay como camino como tal. Pero lo hacemos con una cuerda. Y debajo de todo vemos la iconografía que parece mucho del tiempo del mago este enano de Iznir. Ya que el emblema está linkeado a su clan, al Wandsmith. Y bueno, tenemos que hacer, encontramos el tesoro y todo. Y tenemos que pillarlo o dejarlo ahí. Y puede que esté Curset. Vamos a intentar pillarlo. ¡Vamos! Hemos hecho el suceso. Representa que había una opción, supongo, de que estuviera maldito. Y que nos jodiera que flipas. Pero bueno, hemos ganado moral. Y hemos ganado 300 de loot por la cara. De un tesoro de un enano... De un enano mago que lo había dejado por ahí escondido en la Serpent Spine. Así que bueno, muchas gracias enano mago random. Que vivió hace milenios. O no sé, la verdad es que no tengo ni idea de cuánto vivió. Todo este lore no me lo sé para nada, la verdad. Pues bueno, con esto nos ha hecho bastante el día nuestro colega el enano. Mira, ya tenemos la expedición que ha vuelto. ¡Olo, olo, olo! 462 ducados, tú. Y tenemos dos conocimientos antiguos enanos. Y lo podemos cambiar por progreso de reforma. Yo creo que sí, queremos reformarnos de salir del tema del clan cuantos antes posible. Ya que creo que es un requisito también de formar all clan. Que no seamos una tribu. Así que nada, vamos a darle caña a las reformas. Vale, tenemos también bastante maná que nos han dado. Y ya no estamos tan mal. Vamos a migrar y a ver qué hacemos. ¡Oh, qué cabrones! Desde Sitch Breakers se han metido en la provincia que tenía el tema de expediciones. Y han hecho una expedición ellos. Nos han jodido un poco. Va, a ver. El nuevo culto será también de desarrollo. La verdad es que creo que es lo que nos sale más worth. Vamos a acelerar hasta el force limit. Y nos asentaremos ya, yo creo. Ya creo que sea hora. Tenemos un heredero. Dos, tres, tres. Es que son malísimos, eh. Quiero un gobernante que sea medio bueno. Y que sea... No digo que sea bueno. Que sea medio bueno, por favor. ¡Hala! Nos han puesto en Harath Old Doom. Bueno, más rápido los podremos matar. Desde Sitch Breakers, vaya cabrones. Ahora lo que mola también de la versión Bitbucket del Ambenar. Es que si seleccionamos en el menú diplomático de alguna nación. Podemos ver su personalidad por aquí. Pero aparte también, si el gobernante que raza es. En este caso es un orco. Y lo podemos ver por aquí. Está bastante guapo. Mira, aún más rápido quieren morir. Perfecto. Los podemos meter de rivales. Vamos a hacerlo. Y conquista monstruosa. Mira, tenemos el culto de Dukhan. Y le hemos estado guipeado. Claro que sí, crack. Vale, pues nada. Lo dejaremos aquí unos cuantos. Y para hacer la misión hay una que es cazando orcos. Y en esta zona de por aquí tenemos que cargarnos todos los que hayan. Así que lo que podemos hacer es, como tenemos algo de militar. Ir ahí y cargarnoslos. Y así accederemos a un colono extra. Por la cara. Que está bastante decente. Teniendo en cuenta que de momento no podemos llegar a pillar expansión ni nada. Vale, pues purgar Warband. Vamos a movernos por aquí a emigrar. Y estamos más cerca. Ya tenemos la primera muerte. No hay ningún goblin vivo, ni un solo, que en el Dabobar. Que no sepa lo que los orcos le hicieron a nuestra gente. Desde la esclavitud a ser usados como bolas de cañón para sus ejércitos. Demasiado tiempo nuestra gente ya ha sufrido debajo de los orcos. Pero ahora nuestro clan se hace más fuerte. Y es en nuestro turno de hacer la venganza. Claro que sí. Nos da prestigio, nos revela todas las áreas de por aquí. Y nos da permaclaim. Perfecto. Lo que voy a hacer es ir con los ejércitos. Se nos han vuelto los de Sitchbreaker. Pensaba que había... Debían tener algún tipo de ejército en otra banda. Porque si no lo entiendo. Porque solo tenían 9k. Y los hemos stack wipeado. Vale, atacar los nativos. Ya está cero esto. Así que tenemos la parte esta completada. Vale, perfecto. Ahora solo falta meternos en Harath Old Doom. Repararla y toda la pesca. Y tendremos un colono extra. Que nos vendrá genial. Tenemos ya el tier 2 de reforma de gobierno. Mira. Global Seller Increase. Nos da este por aquí. Si no. Global Seller Increase. Yo creo que es... Asignación Tribal creo que es la mejor que podríamos hacer. Vamos a migrar. Y a cargarnos los orcos que seguramente están por ahí. No está... Está en ruinas. Vale. No será tan problemático entonces. Y lo que haré será directamente ir a por la tarjeta este de expedición. Y ir a por el sur. A por Mountain Shark. Vale. Vamos a migrar. Perfecto. Y lo que haré será colonizar esto por aquí. Vale. Genial. Pues ahora tenemos con el Bitbucket. Tenemos un botón por aquí. Para interactuar con todo el tema de las bastiones. Las fortalezas enanas. Así que para reparar. Ya no lo tenemos que hacer con decisión. Sino con este botoncito. Y para reparar pues nos costará 5 años. 126 coronas. Y 50 de cada de los poderes. Vale. Y se pone aquí a reparar. Perfecto. Voy a expandir la infraestructura y construir. Bueno. Mejorar lo del trade. Que las dos cosas nos reduce el coste de desarrollo para un futuro. Así que bien. Podríamos ir a entrenarlos un poco los ejércitos. Me encanta el sprite de los goblins tú. Me flipa. ¡Epa! ¿Qué tenemos por aquí? Mithril Arm Cartel. ¿Qué tal crack? ¿Cómo vas? Vamos a cargarnoslos rápidamente. Antes de que nos toquen los huevos. Nos ha salido muy bien. Porque nos ha spawneado justo a nuestro lado. Normalmente no tenemos tanta suerte. Y estos tíos aparecen en un lugar random. Y no podremos llegar a ellos. Y mira. Ya tenemos también Ancestor Worship. Perfecto. Esto ha sido muy muy lucky. De todas las zonas que podría haber spawneado. Ha spawneado a nuestro lado. Quiere decir que tenemos un competidor menos del que preocuparnos. Y realmente nos solercemos cargando a todos ya. Ahora ya solo intentar llegar a tecnología administrativa 5. Y pasar la idea de expansión. Para tener un puñado de colonos. Para ir a todos los sitios posibles. Bueno. Pues ya tenemos esta provincia. Podemos utilizar lo de Purge Warband. Que no está a poder militar y diplomático. Así que genial. Bueno. Nos ha salido otro gobernante. Son muy malos todos. Y todos son unos babbling buffon. Pero mola mola mola. Porque tenemos. A ver. Vamos a poner coste de desarrollo reducido. Y es que tenemos 5 de administrativo en este tío. Así que este sí que nos podrá venir bastante bien. A ver. El heredero. 0-4-1. Vamos a echarlo a la calle. Mira. Mira. Se juntan los dos. Los dos con reputación diplomática menos uno. Se han juntado. Espectacular. 10-4-2. Tenemos el maná bastante bien distribuido. Me han dicho por aquí. Esto es pésimo. Si queremos ver cuánto tardará. Podemos entrar por aquí. Y tenemos como el progreso. 61%. Bien. Porque no ganamos absolutamente nada de esto. Y esto es preocupante. Pero bueno. Tenemos una provincia de oro. Vale. Pues con este oro. De nuestra segunda provincia. Podremos ya hacer cosillas. Como es una dwarven road. No tendrá tantos penalizadores de coste de desarrollo local. ¿Cómo puede ser una cueva? La cueva tiene más 80% de coste de desarrollo local. Que es una barbaridad. En cambio. Las dwarven roads. Van bastante mejor para desarrollar. No digo que sea lo mejor de lo mejor. Porque lo mejor. Claramente. Son las fortalezas en alas. Pero bueno. Mejor que nada es. La verdad. Un más 90. Teniendo en cuenta que estamos en el 63. Ni tan mal de colonos. Bueno. Tenemos ya suficiente para el renacimiento. Pero quiero ver. Pero el renacimiento. ¿Qué digo? Para la tecnología administrativa 5. Pero quiero ver si podemos. Vale. Tenemos restaurado esto. Settling down. Para escapar de nuestros opresores orcos. Y mantener nuestra tribu viva. Entre las guerras de los orcos. Tanto dentro como fuera de la Serpent Spine. Nunca hemos tenido la posibilidad de mantenernos mucho tiempo en un lugar concreto. Ahora. Nuestro futuro parece bastante más esperanzador. Por decirlo de alguna forma. Podemos reclamar nuestro propio hogar como tal. Para Orldum. Donde podremos construir nuestra nación. Por nuestra suerte hay una fortaleza enana perfectamente abandonada justo en la esquina donde poder construir nuestra nación. Estas misiones son la hostia. Los goblins son bastante divertidos de jugar. Vale. Ahora nos envía a tener una de estas dos provincias. Que bueno. Todo este parto del árbol es básicamente insultar a las naciones de Escan. Y venderles estupefacientes. Ya lo veremos. Pero está bastante divertido. ¿Hay orcos todavía? A ver si... Vale. Ya está. Ya no hay. Aún sí. Aún sí. Porque son minoría. O sea. Han pasado a ser mayoría a minoría. Vamos a poner el dicto de desarrollo. Y vamos a ver si puedo pasar sin gastar mucho administrativo el renacimiento. Vale. Lo haré de momento con diplo y militar. A ver si puedo. Aunque no tenemos casi nada generándonos precisamente eso. Pero bueno. Voy a poner un consejero administrativo. Para generar un poco más de mana. Y ya tenemos cazando orcos. Perfecto. Voy a utilizar el colono extra que nos han dado. Tendré que gastar sí o sí administrativo en algún momento. Pero bueno. Vale. Tenemos ya la mina de oro. Que nos dará algo de dinero. Y le meteremos en un estado. Claro. Mira. Casi dos ducados extra. Solo para tener. Y ahora sí que podremos mantener bastante bastante decentemente esto. Voy a mandar por aquí nuestras queridas colonias. Uy. Tenemos mithril and mine. Que nos da good spirits más uno en esta provincia. Podemos. Hola. Que tiene mithril casi garantizado. Porque ya ha spawneado ahí. ¿Qué dices? Bueno. Si conseguimos aquí a mithril. Y que en las nuestras dos primeras provincias sea oro y mithril. Es que es increíble. A ver. Tenemos todas las de posibilidades. 93,1%. Ahora nos saldrá. Yo que sé. Vino. ¿Sabes? En esta provincia. Pero. A ver. Ojalá. No salga algo decente. A ver. Vamos a intentar desarrollar un poco más. Haraz o Dún. Voy a gastar algo de administrativo. Desarrollando también. Nos cuesta 100 ahora. Si expando infraestructura. 92. Vale. Lo que también tendríamos que construir rápidamente. Sería una fortaleza. Porque no me fío ni un pelo. Y esta provincia. Lo más posible es que nos dé Serpents Bloom. Vale. Mira. Justo. Tenía un 26% así de que pasara. Debe ser en 400 o así que sabemos lo que pasa. O 350 puede ser. 400. Y tenemos Higher Development Colonies. Lo hemos colonizado una provincia sin la mejora esta. Así que genial. Mithril. Mithril. Let's go. Vamos. Claro que sí. Sí, 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 sí. Nada. Esto. Esto está siendo una locura ya. Yo creo que hemos empezado con bastante buen pie. Ahora seguro que pasará alguna desgracia. Pero bueno. Esto siempre sucede. Estamos a 88 y no tenemos casi nada de generación más allá de administrativo. Así que tendremos que desarrollar sí o sí. Voy a hacer dos de administrativo y ya está. Vamos a pasar la institución. Pasar también la tecnología administrativa. Y poner expansión. Queremos colonizar súper rápido todo. Vale. Vaya locura tú. Mithril y oro, ¿sabes? Esto es espectacular. ¿Puedo desarrollar algo el oro? Si puedo, claro. Para básicamente permitirnos consejeros y así tener un poco más de mana. Ya que nuestro gobernante es bastante pochardo. Más allá de las ideas de expansión. Que sí que las podremos completar bastante sencillo. Y ahora podemos pillar la primera. Tenemos ya otro colono más. Que le voy a mandar en la Dwarf Road. Como antes pillamos toda la Dwarf Road. Supongo que mejor. Voy a vender títulos también. Y tendríamos que desarrollar uno más para construir a tier 2. Una fortaleza esta. Voy a hacerlo. Y cuesta poquísimo. Cuesta 80 y pico. Nos ha costado. Si lo hacemos de tier 2, perfecto. No sé si gastarme. No tengo que gastarme ideas de expansión. Supongo que sí. Pero todo lo demás tendré que esperar un poco. Para básicamente ganar un poco más de dinero. Porque estamos ya palmando. Voy a cancelar el consejero diplomático. De momento. Y lo de militar está siendo durísimo. Durísimo lo siguiente. Tenemos un expedition target aquí. Que no sabía que ya existiera. No sé quién la ha spawneado. Pero nosotros cuando pasábamos por aquí todavía no estaba. Pero bueno. Aún así makeshift wisdom. Ya lo tenemos. Que nos da 150 de progreso y de reforma de gobierno. Pero si completamos 3 expediciones. Nos dará 3 antigen duermen knowledge. Que yo creo que es bastante más worth. Así que de momento lo mantendremos ahí. Ah no. Que tenemos otra expedición por aquí. ¿O qué es? Cronium Labyrinthian. No he visto esto en mi vida. Mira que he jugado a envenar. Atsatsa depths. Que no nos pone nada aquí. Hola hola. Esto es una fumada ¿no? ¿Qué dices? Cronium Labyrinthian. No he visto en mi vida yo esto. Vaya locura. Estamos a 13% de mejorar nuestra capital. ¿Y quién se nos ha metido por aquí? Por Covenal. Tienen 14k de ejércitos y tecnología militar 5. De momento no podemos hacer nada. Pero mira. Nos ha salido vino por aquí. Ya tenemos demasiada suerte con el oro y con el mithril. Voy a bajar la autonomía de la provincia de Mithril. Así ganamos un poco más. Y tenemos Ida Blerum. ¿Qué es esto? Esto no lo había visto en mi vida. No tiene descripción ni nada. Debe ser algo de arañas porque nos da seda. ¿Qué guapo tú? Y supongo que por esto hay lo de mithril, level y la Benintian. Por esta maravilla. Pero que esto no lo podemos hacer ni de fallo. Lo tendremos que hacer muy late game. Esto debe ser algo nuevo del Bitbucket. Porque creo que no lo había visto en mi vida tú. Bueno pues poco más. Están plagados esto. 7400, 8900. Tenemos que enviar más tropas porque madre mía. Pero nos podemos estar expandiendo bastante decente. Aquí iré hacia abajo. Hacia Arradedeps. Y intentar ir a Bladebaker Pass por aquí antes posible. A ver si es posible. Madre mía tú. Cronium Labyrinthian. No lo he visto en mi vida. Lo juro. Ay Dios mío. Llevamos con menos 3 de estabilidad bastante rato. Están aliados con Corintar y también con Iron Hammers. Así que nuestra suerte acabará pronto. Vale. Copper. Ni tan mal. Y cuando acabemos podremos enviar la expedición. Si es razonable. Claro. A ver. Poder administrativo, militar y dinero. Me gusta. Un antiguo Golem de Guerre. Vale. Dinero para pagar un poco esto. Y esta provincia será importante. La de Snod Slayer. Ya que aquí es donde meteremos nuestra querida fábrica de estupefacientes. Heredero. Pochard otra vez. Joder. Tenemos bastante mala suerte. Con tema de herederos. Vale. Nos ha salido vino otra vez. ¿Dónde? No vino no. ¿Qué queremos? Wool. Ay. Nos está saliendo ahora bastante mal. Malos. La de Kutz en esta banda. En la derecha. Pero bueno. Vamos a continuar desarrollando la Dwarf Road. ¿Cómo no? Creo que la tercera idea que nos da colonias más rápidos. Que 20 de Global Slayer Increase es bastante importante. Yo diría. Tenemos 130, 105 y 105. Bastante decente. Bastante, bastante bien. Yo diría. Creo que no hay ninguna forma de saber en las colonias como tal. Cuando se puede o cuando no. En plan. Solo nos pone Expedition Target. No nos dice el que como tal. Así que nada. ¿Dónde puedo expandirme? Por aquí arriba supongo, ¿no? Hemos completado este. No nos deja avanzar. Así que la de por aquí arriba puede ser interesante. No podemos poner tampoco ningún mercader en ningún sitio. Porque no hemos encontrado nada. Nuestra visión del mundo se reduce a nuestras cuevas. Sabemos que hay una nación por aquí afuera. Pero no sabemos nada más aparte de eso. Tendremos que plantearnos modificar algo de esto. Y algún de Consejero Militar. Porque es durísimo esto. Colapso de cuevas. No. Tardaremos un poco más. 88. Estábamos a 98. Vaya locura. Vale, a ver. Tenemos la expedición nueva. Copper y Long. Este bastante mejor. Vale. Pues enviaremos tropas. Voy a ir a Astraledepts. Mientras tanto. Y contrataremos ejércitos. Para ir de expedición. Ah, mira. Esto también está conectado por aquí abajo. Bueno, más que nada. Queremos evitar puntos de entrada de otras naciones. Antes que sea demasiado tarde. Pero bueno, priorizaré también las sitios de expediciones. Que es bastante importante también. Vale, a ver. Expedition Menu. Vamos a organizar la expedición. Y creo que ya será lo último que haremos hoy. Vale, en tema largo. Queremos tener 10 de moral. Así que queremos el máximo de moral. Está siendo durillo, eh. Lo de no tener tanto poder militar. Vale, tenemos 10 de moral. Ahora queremos también los supplies a tope. Que lo podremos hacer a base de administrativo. 100 de supplies. Y tenemos que también tener las tropas bastante organizadas. Pero bueno, soldados al máximo. Creo que el máximo solo es 10.000. Así que eso. Y organización bastante potente también. A ver, Party Share. Lo podemos poner a 300. Para que no nos decaiga tanto. Y después algo de moral. Bueno, de organización, perdón. Como el valor base lo tenemos muy, muy pocho. Nos costará un poco más. Pero bueno. A ver, tenemos ya Aras Old Doom. Perfecto. Estos cabrones están expandiendo. No sé demasiado. Tenemos que lidiar con ellos. 15 más. Vale. Si la llevamos a 150, 160 estaríamos bien. Porque si no la organización se irá a pique. Y nos moriremos. Y después nos saltará el evento de silencio en las cavernas. Que es malísimo. Bueno, tampoco podemos hacer mucho. Porque no tenemos casi generación de poder militar. Así que tenemos que esperar. ¿Nuestra mujer nos acaba de asesinar y se ha puesto a gobernar? Creo que sí. Bueno, pues aquí estamos. Perfecto. Vale, vale. Coste de desarrollo reducido siempre. Vale, tendremos generación bastante más equilibrada ahora nosotros. Nos ha servido y todo tú. Yo creo que otro más. Otro clic más. Y ya lo tendremos. Yo creo que tenemos ejércitos suficientes para lidiar con todo el mundo. Porque si no esto sería un cristo. Estamos ya llegando al tope de estimated loot. Pero bueno. A ver, organizar tropas. 15% a 151. Yo creo que 155 o así estaría bien. Va, 160. Vale. Pues ya lo tenemos. Empezar la expedición. Capturar tiros de la corona. Y lo típico. Vale, tenemos una colonia hecha. Lo que voy a enviar es ir al sur. Todo lo que podamos. Vale. Que teníamos aquí hierro. Vale. Está bien. Vale, tenemos que construir talleres. Cosa bastante poco probable. Ya que todavía no tenemos tecnología administrativa. Ya estamos perdiendo soldados y moral. No. Este será durísimo. Más 500 menos. No puede ser, tío. No tenemos nada de loot. Ya se nos han muerto 1500 soldados. Y tenemos 8.9 de moral. Y 93% de los supplies. Yo creo que no sobrevivimos a esta. Madre mía. Lo que sí que puede construir. Por aquí es una iglesia. Bueno, antes de nada. Un fuerte, por Dios. Porque si no... Sí que estamos jodidos. Pero de verdad. Vale, reforma de gobierno 3. Mira, más progreso de reforma. Creo que progreso de reforma. Corset Evolution más 15% de reforma de gobierno. Y aparte como tenemos el 40% de la Crownland. Pues nos va genial. Quiero llegar a por aquí. A General Colonization Law. Antes de pasar más cosas de tecnología administrativa. Ya es que hace mucho, mucha diferencia. Mira, por ejemplo, Rolling Dead. Este es uno de los eventos que comentaba. Como somos Goblins o Cords. Pues podemos escondernos rápido. Porque somos pequeñitos y eso. Y mira, ganamos moral. Y si no, no se nos había muerto alguien seguro. Hay uno que acabará de aquí poco. Que es el de este por aquí. Que tenía una Expedition Target. Que podremos mirar a ver. Bueno, ahora no. No podemos hacer dos expediciones al mismo tiempo. Pero veremos qué tal. Así que lo que voy a hacer es hacer tope con Sword Covenant. A ver qué tal nos sale eso. No tiene muy buena pinta. Nos han sacado gemas por aquí. Vale, bien. Bien, bien, bien. Voy a hacer ejércitos. Como más ejércitos tengamos, mejor. Vale, estamos yendo más profundo cada vez. A ver qué tal si aguantan bien nuestros queridos Goblins. Tenemos que colonizarlo absolutamente todo también. Porque es necesario si queremos formar al clan. Así que tenemos que tener en cuenta eso también. De momento tenemos 300 y pico. Nos sale mucho Colonial Expansion. 200 de población. Bien, bien, bien. Astradepts ya lo tenemos. Genial. Por aquí hay Kobolds. Interesante. Como no tenemos Orkish Administration. Podemos decir que... Porque hemos encontrado supplies de Orkos. Podemos decir que no tienen valor. Y irnos en vez de buscar la comida. Mira, y ganamos 75 de loot. Me encanta este evento. Es que depende del tipo de gobierno, de la administración que seas. Pues puedes tener otras opciones. Me mola bastante. Tenemos 0 de legitimidad. Tenemos menos 3 de estabilidad. Prestigio negativo. Pero no pasa nada. Somos Orkos. Ay, ay, ay. Que casi nos matan aquí. Voy a enviar algo de tropas a esa dirección. Vale. Tenemos bastantes colonos. No tenemos ningún explorador. Así que no podemos explorar para ir aún más al sur rápidamente. Así que lo que voy a hacer es ir a Snorth Slayer. Que después nos servirá. ¿Cómo va la expedición? Tenemos casi la mitad de moral y ejércitos. Pero estamos aguantando muy bien la organización. Así que, bien. Acabaremos esta expedición. O con muerte. O successfully. Como dirían los ingleses. Y dejaremos ya el vídeo por hoy. O no puede ser. Blade Breaker nos ha jodido. Ha capturado Blade Breaker Plus. Vale. Tendremos que cargarnoslos. Porque esta provincia es nuestra. Pero bueno. Antes de luchar contra nadie. Yo creo que tendremos que solucionar nuestros problemillas de tecnología administrativa. Bueno. De tecnología en general, yo diría. Porque somos unas mierdecillas. En comparación a ellos. Me gusta bastante. Porque mira. Tenemos 106 por aquí. 106. 131. Bueno. Estamos yendo a saquisio. Con las colonias y tal. A que sigamos más profundo todavía. Madre mía. Tenemos 1000 de loot por eso ya. Ni tan mal, amigos. Mithril. En Snorth Slayer. Vamos. Dos provincias de Mithril. Esto es bastante RNG. Pero me gusta, me gusta. Vale. Más orcos. Vamos a atacarlos. Hemos perdido ejército. Pero hemos ganado 200 de loot. Tenemos un montón de loot. Espero que sobrevivamos. Porque nos dará un busteo importante a nuestra nación. Volver con todo eso. Tenemos muchos problemas con todas las naciones de por aquí. Pero todos son orcos. Todos son cabrones. Tenemos trolls también. Tenemos de todo por aquí. Orcos. Cobolds. Trolls. En estas cuevas está plagado de gente. En la capital tenemos un templo. Y también tenemos castillo. Así que de momento estamos bastante decente. De aquí a poco tendremos otro colono más. Y probabilidad de colono más 5%. Con el Higher Developed Colonies tenemos 121 de desarrollo. Teniendo en cuenta que hemos empezado el episodio con 4 de desarrollo. Ni tan mal la verdad. Mapa diplomático. Bien. Y tenemos 40k de ejército. Bueno, ahora más. Hemos ganado 557 ducados. Y 185 de cada uno de los manas. Eso lo que nos permitirá es pillar la tecnología diplomática y militar. Y estar un poco igualado. Ni que sea a Blade Breaker. Lo único es que hay gente que tiene muy buena tecnología todavía por el mundo. Así que cuidadín. Vale. Tenemos 3 zonas de expedición extras. Orcs Bridge. Danger Level Platinum. Madre mía. El Danger Level Cronium y La Venetian. Y Ashradevs y Hashradevs. Madre mía. Pero cuántas cosas hay aquí interesantes. En Ashradevs Orf Glar. Vale. Pues nada. Hay cosas que todavía no podemos hacer. Porque seguramente la palmaremos. Siendo sinceros. Así que nada. Voy a construir un mercado. En Harathol Dorm. Y lo que tendremos que hacer. También es construir talleres. Pero, pero, pero. Antes de pasar a tecnología administrativa. Quiero pillar otro colono. Como he dicho. Como antes tengamos un puño de colonos. Mejor. Que bueno. Así. Se nos han colado por aquí. Pero bueno. Otra cosa que podemos hacer. Es meter a los colonos. En Settlement Growth. En las fortalezas enanas. Pues meteremos colonos. Cuando ya no tengamos nada que meter. Para probablemente subir el desarrollo pasivamente. Pero bueno. Vamos a pasar ya a la emisión. Makeshift Wisdom. Mientras buscamos y cavamos más profundamente en las cuevas. Y las estructuras abandonadas de la Serpent Spine. Encontramos más información que nos ayuda para desarrollar nuestra sociedad. Aunque no entendamos todas las cosas que hemos ido encontrando. Con un poco de ingenuidad. Goblin. Todo puede ser de utilidad. Y tenemos la progreso de reforma. Así que podemos pasar el tier 4. Líderes experimentados. Que nos dan mejora de juego y de choque. O más soldadesca. Más supply limit. Yo creo que líderes experimentados. Que aparte nos da Moral Damage Resip menos 5%. Nos vendrá mejor. Después por aquí. En tier 5. Podemos poner Goods Produced. Y después ya podremos pasar a ser una república. O una monarquía. O lo que sea. Aquí también se han colado algunos de los orcos. Así que tenemos que cargarnos todos estos orcos. Tarde o temprano. Vale. Pues dejamos ya el primer episodio de la serie de Snortfinger al clan. Espero que os haya gustado a todos. Si es así dale un like. Suscríbete. Si quieres ver más. Puedes unirte a los miembros del canal. Para apoyar todo este tipo de contenido. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. Adiós.